La segunda pelea de la noche. Ha sido definitivo, el último episodio, el último asalto ha sido definitivo. Después de los dos primeros bastante igualados, el segundo ha sido, el último perdón, ha sido determinante. Cuidado con lo que viene ahora. Y presentándose ya la siguiente pelea, ahí tienen al primero de los boxeadores, esquina de color azul, procedente también del Star Gym, el tinerfeño Iru Hernández. Es una habitual también en estas ediciones de Showtime. Estuvo ya también el pasado noviembre en el Santiago Martín, de la Laguna. Y hoy está aquí en Arona para enfrentarse a otro tinerfeño, en este caso del Kratos Gym, el Amengor, el Am Chávez, que va a ser su rival en el día de hoy. Esperando la orden Iru y ahí va. Con ganas de seguir creciendo. Un chaval que ha retornado, pues no hace mucho, a los cuadriláteros. Protagonizó un inicio de carrera como amateur espectacular. Siendo una de las grandes sensaciones del kickboxing amateur nacional. Luego lo dejó durante un tiempo. Y ahora ha retomado su carrera con mucha fuerza, tanto en el boxeo como en el kickboxing. Y aquí lo que tenemos en la pantalla son palabras mayores. El Amengor, otra de las grandes sensaciones del kickboxing tinerfeño. Viene de ganarle a Goyo Domínguez en el retorno del campeón mundial amateur a los cuadriláteros. Y seguro que viene con muchas ganas de dar guerra. Y como todos estos púgiles con proyección, de ganarse un sitio en la segunda parte de la gala. Se estaban viendo antes a Airo Hernández. Aquí tiene la salida de El Amengor. También tinerfeño. Que va a estar en la esquina de color rojo. Van a ser tres asaltos de tres minutos. Reglas y show time. Combate arbitrado por Josafat Marrero. Y en este combate también lo acaban de escuchar. Tres por tres. Tres asaltos de tres minutos. Y con el arbitraje también de Josafat Marrero. Ahí tiene la esquina de Airo Hernández. También con la gente del Star Gym. Y aquí el rostro de concentración. El Amengor. Viene a ser una muy buena pelea, como decía, ante Goyo Domínguez. Le ganó bien. Ganó los puntos, pero le ganó bien en el retorno de Goyo a los cuadriláteros. Y este enfrentamiento... Lo que decíamos al principio, puede ser cabeza de cartel en cualquier velada de las que se hacen a nivel regional. Una pelea con muchísimo atractivo, ¿no? Dos estilos más diferentes y quizá el ángulo un poco más explosivo. Iru, un hombre que está acostumbrado a trabajar de menos a más. Empieza, como suelen decir, con un motor gasoil, ¿no? Empieza calentando, trabajando. Suele terminar las peleas a un ritmo alto, boxeando muy bien. Es un hombre que hace daño también con las manos. Y vamos a ver qué es lo que nos depara el enfrentamiento. Pues todo preparado para que dé comienzo la segunda pelea. Esta primera parte de esta edición número 59 del E-Show Time, que se celebra en Tenerife. Duelo de esquinas también. El veterano Manolo de Requejo. Más novel, pero también con su experiencia. Domi, Kratos Jim, del norte de la isla. Forjador de grandes prospectos que se están convirtiendo en realidades. Pues ahora sí, todo preparado para que comience la segunda pelea de esta noche. Ahí está Iru Hernández, esquina de color azul. En la mengora, en la esquina de color rojo. Salido bien los dos. Sí, mucha intensidad en ambos. Parece que no va a haber tanteo tampoco, ¿no? Tiene que soltarse Iru. Empezar a docear rápido porque... Han salido con mucha fuerza y... No le está respetando el panteo. Salido intenso en gol ahí. En la rodilla. Trabaja mucho con las piernas en gol. No lo deja llegar, no lo deja entrar, no lo deja estar cómodo. No lo he cogido con un coche de izquierda. Ha hecho daño, ¿eh? Vaya zurdazo. Inteligente Iru, no se levanta de... No espera recibir la cuenta. Yo creo que... Personalmente no lo he visto nunca irse al suelo. Vamos a ver cómo asimila esta caída porque no lo he visto nunca que lo haya pasado mal. Pues ojo con otra derecha. Cuidado porque la pelea se puede acabar. Ojo con otra derecha y le va a contar... Le va a contar otra vez. Segunda cuenta. Para Iru Hernández en menos de dos minutos. A ver si puede continuar el tinerfeño. Le va a decir que sí. Sí, está completo. Le va a decir que sí. Pues segunda cuenta. Pues segunda cuenta. Y ojo que Engor no quiere dejar que aquí se escape nadie. Iru valiente en vez de agarrarse a intercambiar golpes. Ahí da por él. Uh, vaya derecha. Y ahora sí se ha acabado. Se acabó la pelea. Ahora sí se ha acabado. José Afán Barrero ni siquiera ha habido tercera cuenta. Al suelo. Iru Hernández. La victoria para el Amengor. Qué fuerte el Amengor. Qué potencia física. Qué demostración de poderío. La desolación en la esquina de Iru. De Iru Hernández, obviamente. Desolado Iru. Pero es que hay que reconocer que ha sido muy superior el Amengor. Una apisonadora. Ha sido una apisonadora. A pena por Iru. Lo conozco hace mucho tiempo de estas veladas. Y la verdad es que no ha tenido tiempo de entrar en la pelea. El Amengor no le ha dejado desarrollar ni su estrategia ni su trabajo. Siempre es doloroso ver gente con la que ha convivido muchas veladas. Pues perder de esta forma. Pero bueno, el deporte es así. Estas cosas hay que asimilarlas. Y seguro que aprenderá más de esta derrota que de cualquier otra de las victorias que ha obtenido. Seguro que sí. Ella está de más. Su grandísimo fajador, Iru. Y bueno, ha tenido su accidente. No hay que pensar más allá. Porque ha tenido enfrente un rival terrible. Que está en un momento de forma impresionante. No ha habido pelea. Pues el Amengor que se ha llevado a esta pelea. Por cabo en el primer asalto sobre Iru Hernández. Vemos el gesto deportivo también de Angor que ha ido a levantar a su rival. Sí, porque en el fondo aquí... ¡Gracias! ¡Gracias!